Desde Pueblo Nuevo de Cajón, aquí en Pérez Celedón, José Pablo Elizondo está listo para competir en el Campeonato Centroamericano de Atletismo. Este fin de semana estaremos compitiendo en lo que es el Campeonato Centroamericano Mayor que se va a realizar acá en nuestro país. Estaré compitiendo en lo que son los 400, los 800 y alrededor 4x400. Tres pruebas de alta exigencia esperan a José Pablo entre sábado y domingo. La preparación ha sido bastante óptima gracias a la preparación física que hemos tenido en el gimnasio Hope. Además de lo que han sido mis entrenamientos de pista con mi entrenador Gerardo Gamboa, han sido bastante buenas. Un reto importante en este 2021 para este joven generaleño. Vamos a ver cómo nos va en este campeonato, pero esperamos dar un buen rendimiento ya que el nivel que viene es bastante bueno. José Pablo sabe que enfrentará rivales de calidad. Varios competidores los he estado observando que tienen muy buenas marcas en lo que es nivel centroamericano y esperamos estar a la altura de ellos. Vamos a ir a dar un buen desempeño si Dios lo permite. José Pablo Elizondo junto al resto de la delegación TICA fueron juramentados de forma virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!